Enamórate, con cielo de amor, para ti, Perú ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y hoy ya no somos nada Triste es la pena que siento, porque ya no estás conmigo Hasta cuando podré olvidarte, te has clavado en mi corazón No puedo más, según lo que pienso, es difícil vivir sin ti Caen lágrimas de mis ojos, porque no estás aquí Porque estoy sin ti Ven y volvamos a intentar Porque mi corazón te extraña demasiado Y no puedes vivir sin ti ¿Hasta cuándo podré olvidarte, mi amor? Coque Ortega, el romántico ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y hoy ya no somos nada Triste es la pena que siento, porque ya no estás conmigo Hasta cuando podré olvidarte, te has clavado en mi corazón No puedo más, según lo que pienso, es difícil vivir sin ti Caen lágrimas de mí, caen lágrimas de mis ojos Porque no estás aquí, porque estoy sin ti Ven y volvamos a intentar Porque mi corazón te extraña demasiado Y no puedo más, según lo que pienso, es difícil vivir sin ti Y no puedo más, según lo que pienso, es difícil vivir sin ti Ven y volvamos a intentar Porque mi corazón te extraña demasiado Y no puede más, según lo que pienso, es difícil vivir sin ti En Chile Confeccione, Saraville Y no puedo más, según lo que pienso, es difícil vivir sin ti